Esta llevando el tractorcito que quedo aquí abandonado porque se dañó la llanta Vamos a ver como sube Como lo sube El tractorcito Lo va subiendo Mi compañero de trabajo aquí en Alemania La tecnología última El último grito de la tecnología Tienen todo en esta empresa Tienen la plataforma, tienen los trailers Todos los equipos necesarios para llevar a cabo todo el trabajo Está perfecto Ya quedo todo alineado Todo muy bien Perfecto Ahora nos vamos